Te agradezco el amor que me diste porque la verdad que eres bella El error tu lo comenziste fue por presentarle a Marcela Hola amigos que tal soy Lisandro Mesa Un saludo muy cariñoso para la gente de 15 Minutos TV Y que Dios me lo guarde los quiero mucho Anda Yo pierdo unos años con cada beso que tu me das Por eso cuando nos acariciamos yo siento que estoy de tu misma edad Bueno la verdad es que muchas empresas disqueras, público extranjero Me llaman y me dicen Lisandro tú que tienes una facilidad para hacer cosas ¿Por qué no? Dentro de tu música meter en la función urbana o de reggae A ver qué tal Yo dije no, para mí eso es fácil porque tiene el guión musica El guión ridico, la musicalidad es bien Vamos a hacer una combi y le metemos la fusión de la misión urbana Entonces hicimos el tema Tu ausencia me dio lo que es una cumbia Bueno trabajar con la familia es algo maravilloso Porque jefe soy yo Estoy ahí Entonces se hace Lo que yo pienso que está bien Y ellos van aprendiendo de mí Que son muy buenos también Porque ya tienen la escuela, son mi legado Como yo tuve un accidente en este brazo Entonces hago los arreglos Y se los enseño a mi hijo Joche O al nieto que se llama Lisandro Arturo A eso se debe la canción Tu ausencia me duele Y otro tema que se llama La moto No como la de Carlos Vives Porque la de Carlos Vives es una bicicleta La mía tiene moto Tiene moto roja